Buen día, soy Sandra Patricia Castaño Solís, soy egresada de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Valle. Estudié entre el 92 y el 96 y actualmente soy profesora de la Universidad Politécnica de Madrid en la Escuela de Diseño Industrial, situada en embajadores, en el área del Departamento de Ingeniería Eléctrica. Después de que terminé el grado tuve unas prácticas con el laboratorio de metrología en el área eléctrica, pues eso motivó en mí la parte de investigación, la parte de proyectos y pues tuve la oportunidad después de trabajar en una empresa de energía local pues de viajar y trabajé un tiempo en España y después continué sobre el 2008, pues empecé mi tesis doctoral, bueno el máster primero, después la tesis doctoral y pues a partir de allí pues ya la formación de lo que es el doctorado, la investigación y el trabajo como profesora universitaria. Durante el tiempo de trabajo ya en la Escuela de Diseño Industrial, pues yo he seguido en contacto con profesores de la escuela, con Diego García Gómez, con el equipo de trabajo del profesor Eduardo Caicedo y en una visita del profesor Caicedo pues vimos los puntos de unión, puntos de posible colaboración, sobre todo en un proyecto en el que estamos, estoy colaborando yo con otros compañeros de la universidad que tiene que ver con la gestión de energía de vectores energéticos en comunidades energéticas locales y pues dado que yo tenía previsto viajar a venir a visita a Colombia, también quería explorar posibles áreas de colaboración pues hemos planteado la posibilidad de hacer una charla abierta en la cual dar a conocer la experiencia obtenida en este proyecto en lo que es la gestión de energía de comunidades energéticas locales, las cuales están compuestas por múltiples agentes y también pues están alimentadas por diversas fuentes de energía. Creo que siempre la universidad debe mantener contacto con sus egresados dado que la mayoría pues trabajan en empresas del sector, algunos se dedican a la docencia como es en mi caso en otras instituciones y conocer cómo evoluciona la técnica, hacer digamos alianzas, tener la oportunidad de compartir con profesionales que trabajan en otros ambientes pues siempre va a redundar en mejorar los procedimientos internos, va a redundar en poder apoyar la movilidad de estudiantes y de profesores y en definitiva pues se mejora y se alinea con las nuevas tendencias de lo que es la ingeniería pues en el futuro y se pueden realizar cosas buenas, digamos mejoras dentro de los planes de la escuela.